Hola que tal amigos, tengan todos muy buenos días, sean bienvenidos al programa en altavoz a través de la señal de Luz Radio 102.9 FM, contentos y felices viernes, se acerca el fin de semana y mucho trabajo sobre todo para nuestros invitados que tienen ensayos, salen a cantar, salen a divertirse a través de esta actividad que desde muy pequeños veo, desde el más chiquitico hasta el más grande disfrutan lo que hacen a través de sus redes sociales. Nosotros trabajamos bajo la dirección general de la doctora Elizabeth Miquilena Verde en la producción general, nos acompaña Nery Marferrer, en los controles nos asiste hoy nuestro amigo Edison Andrade y yo estaré acompañándoles hasta las 10 de la mañana acá en Luz Radio 102.9 FM. Yo soy Leandro Palmar, CNP 25.739, certificado de locución 40.663. Yo quiero saludar también a aquellas personas que se conectan a través de nuestras redes sociales arroba Luz Radio, arroba Leandro Periodista y también a quienes se conectan a través de la triple W Luz Radio 1029 FM.com. Hoy yo diría que en alta voz está de fiesta por recibir a una agrupación gaitera que yo creo que es pionera desde el punto de vista, tomando en cuenta que son niños los que hacen, niños y jóvenes, que hacen un maravilloso trabajo en cuanto a la gaita zuliana. Hoy nada más y nada menos tenemos a Zagalines del Padre Vilches y quiero comentarles que Zagalines del Padre Vilches es un conjunto gaitero infantil fundado en el año 1972 precisamente por el Padre Luis Guillermo Vilches Soto en el sector San Francisco del estado Zulia. Agrupación que fue todo un impacto en el mundo de la gaita. Fue la musa del compositor Ramón Rincón Duque quien se encamina al éxito en el firmamento gaitero cuando la temporada de 1973 logran imponer el tema El Catire Machete. Bueno, por acá también tenemos los invitados especiales, todos los niños que conforman las voces prodigiosas, por cierto, los pueden seguir a través de sus redes sociales, creo que es arroba zagalinesoficial, correcto, me corrigen si no es así. Arroba zagalinesoficial. Ayer nada más publicaron un video de un ensayo y quedé, pues, fascinado, quedé impactado. Pero hoy vamos a conversar con Santiago Soto y Orlando Vilches, una de las figuras más importantes de acá también de esta agrupación, también tomando en cuenta que por estas filas pasó Luis Germán Briseño, El Catire Machete, Daniel Méndez, los hermanos Quiroz, Enrique, Eric, Xiomara y Yumin, las hermanas Guerra, Magda y Merli, Alberto León y Nelly Ávarez, bueno, entre otros. Hay muchísimos que han pasado por acá, entonces yo quiero darle la más cordial bienvenida a Santiago Soto, que nos acompaña esta mañana. Buenos días, bienvenido al programa en altavoz con esta agrupación fascinante que nos va a iluminar esta cabina el día de hoy. Buenos días, mi amigo. Estamos muy contentos y ahora que entré, rememorando de que así, de esta manera, temprano en la mañana, Sagalines iba en vivo a las emisoras. Que sí, ahí te corrió, Sagalines fue fundado en 1971. ¿71? 72, hace la primera grabación. Ah, perfecto. Y en el 73 es cuando ya Ramón Rincón llega. Cuando Ramón Rincón llegó ya estaba el grupo hecho, pero la musa de Ramón fue la que llevó a Sagalines en esa primera producción a lo más alto, con el catir y machete y ese mismo año bodas de plata y quédate con nosotros cuando el padre Virch en 1973 cumplió bodas de plata sacerdotales. Y la agrupación hasta ahora es la primera y única existente escuela de la Gaita. Las demás, en toda Venezuela, los demás, pues, están inspirados en Sagalines. Muchas agrupaciones en Maracaibo y en el resto del país. Porque Sagalines ha sido escuela. Esta es la sexta generación que tenemos acá. La sexta desde 1971. Sí. Lo que pasa es que hubo una época de en silencio. Ok. Sí, unos años en silencio porque de luego de Sagalines salen Sagales y luego salen las espiguitas. Entonces no hubo silencio, continuaron trabajando, pero de otra forma. Pero con otra agrupación el padre Virch. Exacto. Luego que el padre Virch ya, por cuestiones de salud física, de la edad, pues, entonces Orlando Virch y Ángel Francisco Femayor junto a Valborio Alborno, le dan la idea de abrir la escuela de la Gaita, funda Pavil, donde salen como base los Sagalines del padre Virch. Santiago, una pregunta, ¿de dónde nace la inspiración de trabajar con niños? ¿Por qué? Bueno, para 1971, todavía el padre Virch venía con el conjunto San Francisco del padre Virch, que graba nuestra bandera, Madre Mía, con Eze Araujo, de solista, y, pero, comienza a cambiar el perfil del gaitero. Ya no era el gaitero de hamaca, sino ya el gaitero que trabajaba, que tenía su oficina. Este, bueno, mi tío que era furrero, que más que hace Guillermo León, era capitán de altura. Wow. Y se iba en los barcos mercantes, muchos días. Entonces hubo una presentación en Cabimas, y era, él tenía que arrancar la presentación a las ocho de la noche, y a las ocho de la noche todavía no habían salido de la casa curada. Empezó a irse como estaba, y pasando el puente, en una camionética Gilman que él tenía, se la reventó un caucho. Y él dijo, no, ya no vamos. Y en la carretera se arrodilló y dijo, no gaiteo más con adultos. Pero como todos los conjuntos de gaita que nacen en familia, las novelas antes eran de siete a nueve, y teníamos ese tiempo para irnos a la esquina a gaitear, a la esquina de la casa. Orlando Virch, vecino conmigo, éramos monaguillos, toda la familia Virch vivía en ese sector. Y entonces, en una tarde me dijo, socios, tráigame a sus muchachos. Y yo le llevé a todos los muchachos que estaban acá, Inectalí, Alberto León, Alberto Borque, y tal. Y se fundan, nosotros nos llamamos los verduguitos. Pero entonces él nos coloca el nombre de sagalinos. Antes habían, los pastores, tenían sus músicos, que de cierta edad, y que le decían sagales. Para acompañarlos, los sagalinos eran los pequeños pastores. Pero Orlando Borque, el periodista, creo que ustedes lo conozcan. Sí, sí, sí. Sí, él, en una reseña en crítica, dice, crítica o panorama, no recuerdo exactamente. Este año, el padre Virch sale con niños, a la gaita con niños, los sagalines del padre Virch. Y el padre Virch, sin protesta ni nada, buscó el libro, Santora, también se podía decir sagalines. Y así es como se queda sagalines hasta la fecha de hoy. Interesante. Yo creo que usted lo decía hace un momento, que me llama la atención, cuando dice que sagalines es fuente de inspiración para otras agrupaciones infantiles. Bueno, de hecho, yo creo que ahorita hay una buena acogida de galteros de nueva generación. Por eso es que yo titulé este programa Sagalines y su nueva generación. Y su nueva generación porque son inspiración, de hecho, ¿no? Sobre todo me llama la atención que la gaita normalmente tiene su solista y tiene su coro. Pero Sagalines le introduce a esa gaita la polifonía, que es una de las cosas que a mí me mueve hasta la última célula de mi cuerpo porque, bueno, como conocedor de la música, como conocedor del canto a la polifonía, pues creo que considero que es una de las más significativas. Y te voy a hacer un poquito de historia. Las dos agrupaciones que comienzan a agabar con polifonía en el Zulia son Rincón Morales y el Conjunto San Francisco. Cabe destacar que el golpe de Sagalines es inspiración que tuve yo y no creo que estoy hablando de más en seguir dentro de los Sagalines. ¿Por qué pasa esto? Betty Alvarado, que era solista en ese entonces, cuando se graba China Chinita, ella venía de cantar en la escala de Milán, a Roma. Y el Padre Vilche... Como decimos los maravinos, el meloncito ese. El meloncito ese. Y el Padre Vilche, que venía de estudiar canto gregoriano. Otro meloncito. Otro meloncito, un canto muy, muy de Venezuela. El canto gregoriano es muy venezolano. Entonces, es cuando ellos dicen, esto no puede seguir unísono. Y comenzaron a meter voces de estos tipos. Y el Padre Vilche... Los Sagalines, por si el bolsa es blanca, tienen la particularidad de que los niños y las niñas pueden cruzar tonalidades para hacer ese tipo de voces. Ya de adulto es más difícil. Porque quiebran la voz los varones. Las hembras siempre la mantienen. Pero los varones quiebran la voz. Pero, como una vez me dijo, inclusive Yumaira González, la de Coquimba. Coquimba, claro. Hay muchas voces de conjuntos infantiles. Pero a Sagalines no lo imita nadie. Porque ese es un trabajo de profesionales. Así es. Yo quisiera... Profesor, lo voy a llamar profesor. Soy profesor también. Profesor, dale una demostración a nuestra audiencia y, por supuesto, también a quienes nos están escuchando y viendo a través de nuestras redes sociales de darle una dosis de lo que nosotros estamos conversando. Y para nosotros es un gran honor estar aquí. Sí. En los compromisos. Sagalines es del tamaño del compromiso que se les presente. Bueno. Y si tenemos que sacrificar el sueño, también. Y las horas, el espacio, la distancia, para nosotros no existe. Bueno, muchísimas gracias. Las puertas de luz radio siempre van a estar abiertas para ustedes. Así que entonces, profesor, presente el tema que vamos a cantar. es una gaita de Ramón Rincón. Entre las inspiraciones de Ramón Rincón, Ramón Rincón, recordemos, y vamos a hacer otro poquito de historia, viene de componerle a cardenales con el cardenalito y la cuestión. Familia, sobrino de Anestad, el duque de Añez, que le era Ramón Rincón duque. Ok. Ese meloncito también, Otro meloncito. Componiendo. Y el padre Viche, la gente dice que las gaitas del padre Viche hay que escucharlas con un diccionario en la mano. Por el tipo de letra que tiene. Por la letra que tiene. Y Ramón Rincón se enriqueció con esa sabiduría del padre Viche y compuso Bendita Tierra. ¿Por qué? Porque Maracaibo es una bendita tierra. Aquí Dios posó su mano. Nosotros, Maracaibo, el Zulia, no tenía nada que ver con el resto del país. Por eso que inclusive hasta nos cerraron la universidad en 1901. Porque no querían que siguiéramos para adelante. Y nosotros, nos fuimos a Europa a estudiar música, a estudiar todo y aquí estamos, como una bendita tierra. Y seguimos profesionalizando. Por supuesto que sí. Tienda el gaitero en la alfombra de oro una gaita buena. Dios hizo al mundo pero al gaitero fue al otro Dios. Perdona, padres, y así blasfemo crispan los vellos. Una bandera, el himno patrio y la gaita hoy. quien hizo el Zulia grande con su calor donde un simple te quiero guarda un valor. Alguien que diga en besos quien hizo al mundo quien Maracaibo bendita tierra quien hizo el Zulia grande con su calor donde un simple te quiero guarda un valor. Alguien que diga en besos quien hizo al mundo quien Maracaibo bendita tierra Inspira un bar en sol la imagen fresca de un cielo ancho y es tan bonito que luces brillan cuando lo miro. Un estribillo salta una nube y hace un espejo donde el poeta se siente de Dios más amigo. El hizo el Zulia grande con su calor donde un simple te quiero guarda un valor. Alguien que diga en besos quien hizo al mundo quien Maracaibo bendita tierra quien hizo el Zulia grande con su calor donde un simple te quiero guarda un valor. Alguien que diga en besos quien hizo al mundo quien Maracaibo bendita tierra los que invitan gaita eres mía las tienes todas por ser tan grande tú le das vida a quien te canta por eso el Zulia vuelca tu alma en bellas notas dándote ver esos vive el gaitero gaita querida el Zulia grande con su calor con su simple te quiero guarda un valor. Alguien que diga en besos quien hizo al mundo quien Maracaibo bendita tierra quien hizo el Zulia grande con su calor con su simple te quiero guarda un valor quien hizo el Zulia grande alguien que diga en besos quien hizo al mundo quien Maracaibo bendita tierra quien hizo el Zulia grande 9,18 minutos de la mañana yo creo que no nos va a dar tiempo cantar todo lo que teníamos planificado decir todo lo que teníamos que decir pero yo quiero darle primero felicitarlos muchachos porque la polifonía y como ustedes lo hacen lo hacen de manera exquisita se los dice un conocedor del canto coral que tiene muchos años en esto y cada vez que yo escucho una polifonía y cuantas voces tiene y cuantas voces tiene el coro por ejemplo el coro tiene ocho voces el coro son ocho integrantes pero las voces que hacemos básicas son tres tres pero a veces tenemos que llevarla a cinco a cinco si pero yo ayer escuché más de más de más de tres cuatro voces hay una particularidad esto es una escuela me encanta eso esto es funda pavil con zagalines del padre vilche fundación padre vilche pero las que van quedando se convierten en multiplicadoras de conocimiento es decir llegan a ser instructoras también como el caso de laura y marian ellas son ahorita actualmente son las instructoras de este grupo que tenemos aquí correcto y entonces a veces da la necesidad de que hay que hacer en en un coro donde se abre le metemos dos voces más ahí entran dos voces más y luego cierra y sigan con las tres voces tranquilo profesor una pregunta solo gaita se enseña en funda pavil con zagalines del padre vilche o tenemos otro género te dije que somos del tamaño del problema que se nos presenta y del problema que hacemos si nos ha tocado hacer música venezolana música zuliana y dentro del del de los repertorios lo podemos tener no está ahorita actualizado pero si nos invitas por ejemplo y quieres que vengamos con gaita y música zuliana te lo hacemos y aquí está lo que el cliente pida bueno yo soy un cliente está mal yo soy un cliente en este programa pero me encantaría de repente escuchar a algunos hacer un tema de algún género no sé si tienen algo preparado o alguien quiere ahorita no que dice alejandro alejandro cual cantarías alejandro ah vamos entonces a escuchar a alejandro fernández con brisa del suyo este es nuevo talento también mi bemol si rey sostenida vamos a dejarlo en rey para que a ti no es tranquilo me siento las palmeras con los tibón me pongo en mi terroje vocal la brisa de mi lago gentil como perfume fresco como caricia de dulce amor quedan alitos tibios las embragaciones de mi claro sol me siento las palmeras como si fueran maestro de naves me pongo en mi terroje vocal la brisa de mi lago gentil como perfume fresco como caricia de dulce amor quedan alitos tibios las embragaciones de mi claro sol la sombra de mi lago semejan gaviotas de cristal que fingen caravanas tras la brisa de un hermoso ideal metóricas espumas sutiles ilusiones de mar que huyen tras las olas me pongo en mi terroje vocal soñar de espíritu frente a la luna con las pupilas llenas de sol brisa del sol día canción de cuna no olvido nunca tu acariciar soñar de espíritu frente a la luna con las pupilas llenas de sol brisa del sol día canción de cuna no olvido nunca tu acariciar a ver quién nosotros vinimos aquí a cantar ¿verdad profesor? sí, pero vamos pero me gustaría me gustaría darle también la más cordial bienvenida a este sí, puedes acomodar el micrófono acercarte un poco para que podamos conversar también yo creo que nomás que te estaba casando todavía me estabas casando aquí nos acompaña también Orlando Vilchas que forma parte de esta bonita agrupación una agrupación que que ha marcado pauta bueno ya lo decíamos al principio del programa desde el año 1971 bueno afirmo la información 1972 hacen la primera producción pero que nos traen una historia una historia que nos vienen a comentar yo creo que aquí todos vamos a cantar aquí no se va a ir aquí va a cantar hasta el técnico hasta el técnico va a cantar hoy porque quiero aprovechar este espacio de compartirlo con ustedes porque para mí aunque ustedes no lo crean es un honor tenerlos aquí para mí es un honor tener a los sagalines del padre Vilches acá en el programa en altavoz y de verdad que para mí es suficiente con lo que he escuchado en los ensayos y con lo que estoy escuchando aquí en vivo porque una cosa pero el profesor lo sabe es escuchar algo grabado y otra cosa es escuchar algo en vivo sí señor eso lo sabemos los estudios pueden hacer algunos y eso no lo digo por los talentos que nosotros tenemos acá porque en el estado de Zulia hay suficiente talento para cantar en vivo y afinaditos todo el tiempo disculpa yo te quiero contar una anécdota de 1973 Ramón Rincón va a Caracas a buscar sello disquero y logra hablar con el dueño de TH y él le dice chico vamos a hacer una cosa llámame el último de este mes por Cantevetter él va a Caracas y lo llama y le dice mire quién es Ramón Rincón el muchacho el que te habló contigo de los conjuntos de Gaita y ajá y me dice que te llaman ahorita yo tengo aquí el conjunto y ya estaba él solo estaba él solo ¿cómo así? sí, sí ay Dios mío llámame en media hora y vuelve a llamar ajá bueno, bueno este para que se arreglen y tal pero en dos días comenzamos a grabar ok yo voy a buscar un hotel para los muchachos y la cuestión llama al padre bicho padre vengase que tienen que estar aquí pasado mañana y nos fuimos llegamos a llamar de que íbamos como Bruno en los carros ¿sabes cómo iba Bruno? uno encima de uno uno encima de uno sí entonces ¿sabes a quién le quitaron las horas de grabación para darse las zagalines? a Edgar Alexander y él fue pero con los ojos rojos al estudio cuando ve el mayor era yo con 15 años esos niños tocando Gaita y grabando hicimos el disco en dos días wow sí en un día hicimos todas las pistas y al otro día hicimos las voces y él llamó a José Luis Rodríguez a Tania a Oscar de León toda la dimensión latina fue a ver tocar que eran los artistas de TH en esa época ¿no? de la sensación que causaron ver a niños grabando Gaita porque en Caracas habían visto las voces blancas de Alicia Soteldo claro y una cantidad de niños que cantan a Guinaldo ¿no? y Villancisco pero a Gaita son palabras mayores así es bueno profesor disculpe permítame un segundo para identificar pero podemos identificar con las publicidades de una vez y venimos entonces a o lo hacemos de una tú me dices tenemos chance nos quedamos aquí órdenes son orden vamos entonces a continuar esta entrevista bienvenido Orlando Vilches gracias primero por tomarse un tiempo y venir a compartir con nosotros acá en Luso Radio la primera estación radial de Venezuela porque es que siempre lo hacemos los zulianos los primeros siempre somos la primera estación de radio de la universidad fue aquí en el Zulia los primeros que cantaron Gaita un grupo infantil aquí en el Zulia y entre entre muchas el primer banco central de Venezuela ¿dónde fue? en el Zulia donde se proyectó por primera vez las películas en celuloides en el Zulia por cierto se llamaba sacamuela era un doctor sacando una muela y todo todo la primera moneda que se acuñaron en el Zulia en Venezuela ¿dónde fue? en el Zulia que eran de cobre por eso nosotros decimos los cobre los cobre eran monedas de cobre y entonces tantas cosas que la primera ciudad con luz eléctrica en Venezuela ¿cuál fue? en el Zulia aunque ahorita estamos bastante golpeados pero ya eso es otra historia tres minutos bueno vamos entonces a darle la bienvenida Orlando bienvenido al programa en altavoz gracias soy privilegiado ¿no? porque sacar los zagalines en la mañana el colegio las tareas Dios mío las madres estamos finalizando por el proceso de las elecciones y eso pero maravilloso estar aquí con los muchachos una generación yo Santiago te lo ha contado casi todo y trabajando desde allá desde la fundación que queda dentro del liceo del padre Vilche estos días estuvimos viajando hacia la capital en el festival mundial viva Venezuela ok y nos paseamos los muchachos por el teleférico allá arriba cantaron y le imagino la sensación creo que se llama el paseo de los museos también estuvieron allí y ese es el trabajo y que cantan se pasean por los generos julianos ya acabas de escuchar por lo menos a dos de ellos pero todos tienen montados por cierto con el maestro Ender Pérez que está un poco convaleciente salud para él porque es muy importante y decirte que Sagalines Santiago 71 72 pero ya andamos porque éramos monaguillos de la iglesia del padre Vilche mi compadre y otros más y casi todos los Sagalines porque éramos de ahí de la cuadra unos de allá de la Cachicanvera vos no sabés lo que es bueno más o menos por ahí por detrás del liceo del padre Vilche San Benito pero nadie San Benito no te dice nada igual que San Luis ¿no? La Guajira ajá si no no llegáis nunca y estamos allí por las tardes producto de que de que la mayoría de los muchachos estudian en la mañana ¿ya? claro y allá vamos dos días martes jueves porque hay otro conjunto se llaman Los Ángeles de la Gaita buenísimo están en ese camino enseñándolo Marian Laura está el profesor un grupo de instructores es decir Los Ángeles de la Gaita es un grupo de Gaita de instructores no no un semillero bueno mira vamos a hacer una cosa vamos a identificar nuestra emisora compromisos publicitarios y al regreso me gustaría que conversáramos un poco sobre ese semillero que también es importante mencionarlo como parte de esta escuela vamos entonces con nuestra publicidad y en la próxima parte continuamos con el programa El Altavoz a través de la señal de luz radio 102.9 FM Oh China mía y a nadie te canta pero imposible no puede ser porque tú eres reina inspiración de luz radio que todo este pueblo es grande pero no te pierdas mi chino que si nadie te canta yo sí te canta yo sí te canto y no quiero a Dios que mi garganta se seque que el Zuliano aquí al cantar del orgullo eso no se siente de Zulia tú eres reina madre de un pueblo tanto te quiere pero muchas veces pasa que el mismo pueblo te quiere si te canto chinita mi Pablo Zuliano no te ha olvidado a la gaita le has dado la inspiración rica siempre ha llevado me adora la chinita mi reina madre caibera para este pueblo por este pueblo cuando has llorado si te canto chinita mi Pablo Zuliano no te ha olvidado a la gaita le has dado la inspiración rica siempre ha llevado mi adorada chinita mi reina maraca y veras por este pueblo por este pueblo cuando has llorado mi china linda cuantas veces te vi pasar por el frente que en mi casa y muy cerquita rezaba toda la gente y en las procesiones luces algarabías todo lo tuyo y a tu paso con don aire me mirabas con orgullo si te canto chinita mi pueblo Zuliano no te ha olvidado a la gaita le has dado la inspiración rica siempre ha llevado mi adorada chinita mi reina maraca y veras por este pueblo por este pueblo cuando has llorado si te canto chinita mi pueblo Zuliano no te ha olvidado a la gaita le has dado la inspiración rica siempre ha llevado mi adorada chinita mi reina maraca y veras por este pueblo por este pueblo cuando has llorado amigo pueblo es universal ya nuestra gaita recorre el mundo y mi corazón se nutre de un sentimiento profundo pero me parece signo de un buen Zuliano que heredas ciegas a la gaita nuestro himno y a mi chinita la reina si te canto chinita mi pueblo Zuliano no te ha olvidado a la gaita le has dado la inspiración rica siempre ha llevado mi adorada chinita mi reina maraca y veras por este pueblo por este pueblo cuando has llorado si te canto chinita mi pueblo Zuliano no te ha olvidado a la gaita le has dado la inspiración rica siempre ha llevado mi adorada chinita mi reina maraca y veras por este pueblo por este pueblo cuando has llorado bueno gracias Edison por eso buenísimo que tremenda voz me quiero quedar contigo tu nombre es disculpa Julianni Jardino Julianni bueno en la sección anterior estábamos conversando con Orlando Virches y él tocó un punto bien interesante que tiene que ver con el semillero con lo que crece lo que sale de esta escuela de zagalines perdón si tú yo soy la instructora ah tú eres la instructora ok bueno cierto vamos a hacer un cambio un cambio allí cierto que ella es la solista de la canción que acaban del tema gaitero que acaban de cantar acá en esta cabina donde se ha iluminado yo creo que los la audiencia hoy está contenta y feliz de escuchar en vivo a los zagalines a través de nuestra señal en los radio 102.9 tú eres la instructora me das tu nombre por favor bueno mi nombre es Laura Bracho y ella es mi compañera María María Berudes ella nosotras dos somos las guías vocales de la agrupación de los ángeles de la gaita es un semillero que nosotros tenemos en Fundapaví la escuela de la gaita donde les vamos enseñando el estilo y la técnica de zagalines para que algún día cuando ellos crezcan puedan ser la nueva generación muy excelente ¿qué edad tienen ustedes? yo tengo 16 años yo tengo 18 años bueno fíjate o sea una escuela definitivamente una escuela 67 y 68 bueno la escuela comienza entre 67 como Santiago dijo sí claro pero es que el tiempo pasa el tiempo pasó pero aquí tienen los resultados sí yo era el mayor y tenía 14 años hace 53 quien sabe sumar quien no sepa sumar que no se meten en la conversación bueno a mí me hubiese gustado nacer entonces en San Francisco para estar con ustedes en ese en ese vaivén gaitero buenísimo por demás pero entonces me gustaría de alguna forma cómo cómo se ustedes se organizan para que los muchachos se sientan motivados a continuar en este semillero ¿qué hacen? bueno nosotros ensayamos ahorita con ellos una vez por semana ensayamos los días miércoles en Fundapabil ahorita estamos en el proceso de montar nuevos temas es una agrupación bastante nueva tiene alrededor de dos meses ¿no? unos dos meses ya los muchachos se presentaron una vez en el centenario del Padre Virche y bueno poco a poco los vamos formando para que vayan obteniendo el estilo y la técnica de Sagalines ya que esto no es un trabajo que se hace en dos días por lo menos la mayoría de los que pertenecemos hoy en día a la agrupación llevamos años dentro de la escuela y bueno el objetivo es formarlos para que algún día ellos puedan formar parte también de la agrupación y puedan ser la generación de relevo ¿ustedes saben que es importante para una agrupación por ejemplo ganar festivales por ejemplo participar en eventos de la municipalidad saber que ustedes llevan con mucho honor el nombre de Sagalines ¿qué significa para ustedes todo eso? porque me imagino que ustedes deben tener cantidades de premios ganadas a nivel regional y nacional incluso no sé si Santiago me puede ayudar con esa información si te puede ayudar precisamente Los Ángeles de la Gaita son los que pueden participar como semillero y porque el nombre de Sagalines ya es un nombre que habla de profesionalidad claro, claro por eso fue que no participó en el festival de la Gaita infantil y juvenil que hizo el INGRA exacto no puede entonces ¿qué ocurre? este en los festivales que hizo o hacía fundagrae que había en la categoría de infantil juvenil infantil plantel infantil juvenil el parroquial adulto hubo un festival que en ese festival una niña se desmayó y también era de San Francisco y nos trajimos todos los premios hasta la niña que se desmayó era de San Francisco y ganó y unos globos que tenían y se los llevaron también eran de San Francisco nos trajimos todos los premios hasta la silla se llevaron y llegó un momento en que varios municipios de San Francisco del Zulia presentaron una carta pidiendo a Fundagrae que Fundapavil fuera como invitado especial porque ellos no habían podido lograr ninguno premio y que San Francisco fuera como invitado especial ¿cuál fue la respuesta de Renato Aguirre? trabajen como trabaja Sagalini o Fundapavil y listo trabajen como trabaja Fundapavil y verán que sí se traen premios claro que sí yo me recorrí todo el festival del INGRA y la única observación que yo le pude hacer a a Endri en esa oportunidad y lo invité al programa pensé en una mención honorífica quizás aquellas agrupaciones gaiteras infantiles que ya han tenido alguna trayectoria se lo comenté así como como por encima y lo primero que me dije sí Sagalini por ahí tenía que tener una mención honorífica pero bueno vamos empezando y vamos a ir mejorando este todo todo lo que tiene que ver con el festival de la gaita vamos a ver cómo viene este año fíjate que antes de Sagalini hubo otro conjunto infantil pero que salió y no grabó que eran los los pitocos algo así que estaba en Santa Lucía pero que no grabaron pero Sagalini llegó y rompió esquema si no y yo le decía a ellos en esta temporada no que que esta temporada va a ser muy buena para Sagalini porque yo si creo también primero fuimos a Caracas como Sagalini en 1973 y subimos a Avila como hizo Sagalini en 1973 y nos tomamos fotos en el mismo sitio donde se tomó la foto del disco de 1973 ah caramba tienen un antes y un después entonces que bueno en el mismo sitio que bueno que bueno me gustaría Santiago darle la oportunidad Orlando de repente contarnos alguna remembranza algo que quieras comentar en el programa algún recuerdo bonito que te haya traído todas estas generaciones y que te trae esta nueva generación novedosa que te pueda que te pueda generar ese impacto hay algunos tremendos estás viendo dentro de la parte dentro de la formación está eso también y cuando ya estamos todos en la sala de ensayo ellos me miran ya me miran mal estás viendo ya viene porque vos como que los regañáis mucho si y parte de la formación tiene que ver solamente con lo que es la música y por eso son tan buenos ¿no? maravillosos bueno y déjenme decirles muchachos que eso es así si en una en una agrupación gaitera o llámese cualquier tipo de agrupación si no hay disciplina no funciona nada así que van a tener que seguir aguantando los regaños de del director general sí pero no no es tampoco como la generación de Santiago y esta que está aquí pero es que la generación de Santiago debió ser muy terrible era muy terrible me imagino y en las iglesias yo lo sé porque yo también fui monaguillo conozco todas esas historias yo era observador ¿no? pero es que había un grupo capitaneado por Fortachón Balmoro y Alborno ¿no? el currero ahora que Fortachón Alberto León Alberto Borque el Catine Machete Ñaño Alejandro Villalobo hermano de Pedrito Villalobo es que eran malos malos nosotros tocábamos desde el jueves hasta el domingo en Don Pancho en San Francisco ajá y una vez se pusieron a jugar Kung Fu con las matas de plátano que tenían allá atrás Kung Fu sí y para que no el padre Villalobo no se diera cuenta las cortaron en pedazos y las metieron en la placa ay Dios mío chicos y casi tienen que desalojar el local se inundó todo el local claro hasta que se dan cuenta que cuando sacaron el primer pedazo de mata de plátano comenzó a a calmarse todo estos fueron los muchachos en una foto de Zagalines porque el Catine Machete también era tremendo este para el disco y bueno y el Catine donde está en punto fijo no fue la foto y cuando miramos bien estaba en el copo de la mata asomando la cabeza y era una mata como de 8 metros de alto sí era malo 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 este en los viajes el que se quedaba dormido le abrían la maleta y le vaciaban un tubo de crema dental en toda la ropa maldades maldades que que el que lo haga ahorita va preso y el tal el tal con la cara todo eso todo eso los almohadazos yo me conozco todas esas historias también pero es normal ese comportamiento claro que sí claro que sí estos están batiendo el récord sí en este viaje que hicimos a Caracas nomás que hubo tres infracciones pero enseguida controlamos pero se ven tienen caras de angelitos sí sí son angelitos este venía vomitando en el camino el flaco ese este es el terrible entonces no no tuvo que parar mi compadre Gustavo ajá en la autopista y y vomitando y vomitando yo le dije Santiago mira que comió ay hermano viagra un mango verde con con adobo a las 6 de la mañana ¿cómo vais a comer viagra a las 6 de la mañana? después la mamá le dio una burguesa con café con leche casi explotan claro no es para no es para menos Santiago me gustaría escuchar otro tema de Sagalines del Padre Vilche ¿quién se anota en esta oportunidad? ¿cuál es? no sé la que te voy ok ¿con quién vamos? esta es una gaita que originalmente la grabó en 1973 Nelly Ávila ¿no? y tiene unos vibratos muy hermosos esa grabación pero Nelly Ávila no sabía no sabía vibrar entonces Xiomara Quiroz se le puso por detrás y cuando dice yo soy la gaita maraca iber y le movió los hombros bueno pero ya estas se aprendieron a vibrar aunque Nelly tiene los mejores vibratos dentro de la solista gaitera porque aprendió ¿no? claro pero ya van a escuchar bueno vamos a escuchar entonces Sagalines del Padre Vilche municipio San Francisco presente yo soy la gaita maraca ibera tú eres la gaita soy del folclore la primera por ser tan buena pongo en la sangre pongo en la sangre de un buen gaita en una nueva vida por ti mi gaita la chinita se encuentra aquí suena mi gaita suena mi gaita para mí me cambian ritmo y sigo siendo la gaita tú eres la gaita no moriré si me cantas de otra manera por ser tan buena pongo en la sangre de un buen gaita una nueva vida porque mi gaita la chinita se encuentra aquí tú eres gaita suleana y a ti te canto tienes un gran encanto me haces feliz suena mi gaitita para mí tú eres gaita suleana y a ti te canto tienes un gran encanto me haces feliz suena mi gaitita para mí por ser suleana que viva el sulea la gaita me quieren todos también mi china por ser tan buena pongo en la sangre de un buen gaita una nueva vida por ti mi gaita la chinita se encuentra aquí eres gaita suleana yo a ti te canto tienes un gran encanto me haces feliz suena mi gaitita para mí tú eres gaita suleana yo a ti te canto tienes un gran encanto me haces feliz suena mi gaitita para mí una belleza una belleza una belleza ese tema se llama yo soy la gaita yo soy la gaita de Ramón Rincón Ramón Rincón Duque canta Marian Bermúdez bueno yo quisiera aquí tengo un cambio en la información que me pasaron pero quiero aprovechar la oportunidad para saludar a nuestros amigos en las redes sociales arroba leandro periodista arroba luz radio veo que están escribiendo pero lamentablemente no tengo la posibilidad de monitorear por lo menos si hay algún mensaje les agradecemos la sintonía y ya después entonces del programa les responderemos a todas aquellas personas que se conectaron y quisieron dejar algún mensaje en este programa donde nos acompañan Sagalines del Padre Virche municipio San Francisco presente acá en luz radio en Maracaibo y ya como lo dijiste al principio del programa Santiago que pues es algo que vale la pena mencionar ustedes se acercaron porque consideran importante pues la participación en los medios de comunicación y yo creo que sí sí, sí y fíjate que hablas del municipio San Francisco yo recuerdo que cuando íbamos el Padre Virchetto lo dijo para el centro y cuando hablaste de que los muchachos están en clase y el permiso y la cuestión el Padre Virchetto resolvió eso de una vez todos los Sagalines estábamos en su institución privada y no pagábamos ni un centavo nos daban los cuadernos nos daban el transporte y nos daban todo ahí y los muchachos lo necesitaban fíjate que en 1975 acompañamos a Betulio González a México cuando la pelea con Miguel Canto y nos hicieron los exámenes finales en mayo antes de irnos al viaje cuando llegamos del viaje ya estábamos brutos otra vez porque volvimos a clase seis meses después pero se cuidaba de todo eso y recuerdo que cuando íbamos en el carro él hablaba con Chucho Castro sobre el tema que él venía tratando ya con la municipalidad de Maracaibo de que San Francisco fuera municipio autónomo como es ahorita y yo considero que el Padre Virchetto fue el primer alcalde que estuvo San Francisco porque peleó él él estuvo dentro del comité que eligieron el terreno para hacer la urbanización San Francisco él construyó la primera iglesia de bloque de adobe hecha en San Francisco y de ahí está ahora la que la gente llamaba sílica menor pero eso es iglesia parroquial todo para el Padre Virchetto de todo le debemos todo lo que es la formación moral y la formación esclesiática y la estructura básicamente de San Francisco al Padre Virchetto bueno imagínate lo que acabas de decir definitivamente forma parte del contenido de este programa quizás resaltar lo que ha hecho el Padre Virchetto desde bueno desde que inició este trabajo en el municipio de San Francisco nos queda claro me gustaría Santiago saber brevemente porque ya estamos finalizando el programa lamentablemente proyectos hacia donde se dirige Sagalines qué es lo que tienen preparado para este año este año la proyección es pasar el puente salir del Zulia ya salieron pero ese fue como dicen los maracalleros ese es el pitador ese viaje es el pitador de ahí vienen los demás ok si y tenemos palabreado por ahí ciertas cosas como una gira por el oriente este también hay que tomar en cuenta las situaciones políticas pero las que sean las gaitas se va por encima de quien sea si totalmente de acuerdo si y por es la intención de que Sagalines consolide y retome terreno perdido porque nadie para nadie es un secreto la situación país la situación todo que se perdió terreno dentro de la gaita y Sagalines no escapa de eso recuperar terreno perdido y proyectarnos a nivel nacional que es lo que queremos porque estos muchachos como nos ha pasado a nosotros que lo que aprendimos cuando éramos niños en los Sagalines del Padre Virgen eso no se olvida porque somos gaiteros formados formados para ser gaiteros formados para ser parte del patrimonio regional y nacional y para amar lo que al Zulia le mueve la fibra amar la gaita y respetarla y quien es buen músico buen intérprete buen gaitero es buen hijo buen padre buen hermano y buen todo así es Santiago bueno muchísimas gracias por acompañarnos ya nos tenemos que ir este vamos a despedir este programa con gaita correcto tenemos otro otro tema por allí vamos entonces ir despidiendo nosotros trabajamos bajo la dirección general de la doctora Elizabeth Niquilena Verde en la producción general nos acompañó Nerimar Ferrer en los controles nos asistió y nuestro amigo Edison Andrades y yo estuve acompañándoles hasta esta hora acá en los radio 102.9 FM yo soy Leandro Palmar CNP 25.739 certificado de locución 40.663 y de antemano quiero agradecerles que hayan aceptado la invitación al programa en altavoz y queda abierta las puertas de los radio para las veces que ustedes quieran acercarse y compartir todo ese trabuco tradicional de gaita que nos traen desde el municipio de San Francisco vos no podés hacer el programa de noche también de noche de día a la hora que vos queráis y lo hacemos ¿verdad? podemos ir más seguido de noche de tarde no porque tenemos ensayo pero de noche sí bueno será que hacemos un programa de noche pues bueno nosotros entonces nos despedimos con buena gaita profesor por favor presente la gaita con que nos vamos sí nos vamos con el negrito José Ramón una gaita se autodedicó Ramón Rincón el Ramón Rincón se llamaba José Ramón Rincón el negrito José Ramón que la canta Joaquín Espina bueno muy bien nos vamos entonces esta mañana los invitamos a que continúen con nuestra programación y aquí les dejo y aquí les dejo entonces a Zagalides del padre Bill del municipio San Francisco Allá viene Allá viene José Ramón José Ramón que va a bailar este ritmo que está pegajoso este ritmo que está pegajoso seguro que todos van a gozar hay mirando hay mirando su reta negrito con su apellido muy raro se llama José Ramón y se viene con una mona para gozar este parrandón para adelante negrito José Ramón mamá que en adelante nadie puede perder hay gocemos toditos el parrandón el negrito malo no puede ver para adelante negrito Ramón que en adelante nadie puede perder hay gocemos toditos el parrandón el negrito malo no puede ver el negrito malo se muere por eso los blancos no quieren que se forme el parrandón va gozando va gozando va gozando con su cuerdita alegre desde anoche un buen parrandón va gozando con su cuerdita alegre desde anoche un buen parrandón y ya tiene a la gente bailando y ya tiene a la gente bailando el sabroso negrito José Ramón va gozando va gozando un sonrita negrito con su apellido muy raro se llama José Ramón y se viene con una mona para gozar este parrandón pa'lante negrito José Ramón que pa'lante nadie puede perder hay gocemos toditos el parrandón el negrito malo no puede ver pa'lante negrito Ramón que pa'lante nadie puede perder hay gocemos toditos el parrandón que el negrito malo no puede ver el negrito malo se muere por eso los blancos no quieren que se forme el parrandón allá viene allá viene muchísimas gracias allá viene allá viene allá viene caminando sabroso el negrito José Ramón y se viene abrazando una mona y se viene abrazando una mona que conquistó anoche en un parrandón allá viene allá viene el sonrita negrito con su apellido muy raro se llama José Ramón y se viene con una mona para gozar este parrandón pa'lante negrito José Ramón que pa'lante nadie puede perder hay gocemos toditos el parrandón que el negrito malo no puede ver pa'lante negrito Ramón que pa'lante nadie puede perder hay gocemos toditos el parrandón que el negrito malo no puede ver con algo de poeta la imaginación se alza hacia bellos horizontes donde reposa mi gaita el suyo se ha bandirado por tener alma bohemia por sentir ardientemente toda su vida en poemas si con algo de poeta la imaginación se alza hacia bellos horizontes donde reposa mi gaita el suyo se ha bandirado por tener alma bohemia por sentir ardientemente toda su vida en poemas noches parranderas grandes sueños fantasías yo soy la gaita maracaibera tú eres la gaita soy del folclor la primera por ser tan buena pongo en la sangre de un buen gaitero una nueva vida por ti mi gaita la chinita se encuentra aquí tú eres gaita y a ti te canto tienes un raro encanto me haces feliz suena mi gaitita para mí tú eres gaita y a ti te canto tienes un raro encanto me haces feliz suena mi gaitita para mí me cambian ritmos y sigo siendo la gaita tú eres la gaita no moriré si me cantan de otra manera por ser tan buena pongo en la sangre de un buen gaitero una nueva vida por ti mi gaita la chinita se encuentra aquí tú eres gaita y a ti te canto tienes un raro encanto me haces feliz suena mi gaitita nace una gaita maracaybera de fino encanto mueve la perisa la dulce notación bello canto himno de Zulia cantera onda de mil poetas estrella buena que muere de amarte tanto si todas las noches fueran de versos bonitos y la gaita en vez de eso tuviera estrellas mi chinita bella estaría en el universo todo el Zulia en versos y en la gaita ella lleva al poeta inquietantes luces divinas y dalgas musas vienen sembradas para una china para una gaita espejo de un pueblo que ama y llora a un rey gaitero lo que vive y nunca se olvida si todas las noches fueran de versos bonitos y la gaita en vez de eso tuviera estrellas mi chinita bella estaría en el universo todo el Zulia en versos y en la gaita ella se vibra el alma cuando una gaita sutil arrulla a los Zulianos y a los gaiteros que así patrullan y dos senderos de gran belleza y de poesía por eso Dios dijo Zulia no la gaita es tuya si todas las noches